Generalmente corresponden a pacientes oncohematológicos que son del interior. En nuestro caso tenemos dos pacientes que son de Concordia y de Colón, pero ello ya está solucionado porque nosotros tenemos unidades transfusionales en el interior. Entonces esos donantes concurren tanto a la ciudad de Colón como a la ciudad de Concordia y desde allí nos envían la sangre. Cuando se envían, se piden tanta cantidad de donantes, no es porque se necesitan los 60 o los 50 en el día. Siempre lo que hay que aclarar es que se piden en forma paulatina que concurran 6, 7 donantes para cada paciente. ¿Por qué? Porque ellos necesitan plaquetas más que nada. Las plaquetas duran o tienen un vencimiento hasta los 5 días. Como es muy corto, no nos conviene muchas veces recibir esa gran cantidad de donantes. Lo que pasa es que si no se nos terminan venciendo a los 5 días. Entonces siempre lo que nosotros asesoramos a cada uno de esos familiares de pacientes es que por ahí no envíen o no pidan los 50 o los 100 donantes como generalmente se solicita, sino que sean en forma paulatina. En el caso de ellos que son del interior y que pueden llevar por ahí solo de una sola vez, se les pide 15, por ejemplo un lunes, 15 un viernes. Entonces vamos reforzando lo que son los fines de semana. Hasta el momento nosotros estamos bien con los donantes. Hemos logrado convocar una gran cantidad. Por otro lado concurren gran cantidad de voluntarios acá al centro regional. Muchas veces lo que queda, que es como hoy hablábamos, esos pedidos a través de las redes, es porque se siguen multiplicando nada más. Pero hasta el momento nosotros estamos organizados con cada uno de esos familiares de los pacientes y hasta ahora tenemos la cantidad de sangre y plaquetas necesarias. Recordemos, Gabriela, de todos modos los voluntarios, ¿en qué horarios pueden acercarse? Sí, de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. Siempre lo que recomendamos es que no vengan en ayunas, que tomen mate, té, café, unas galletitas, unas tostadas, frutas, jugos de fruta. Nunca que concurran en ayunas, que traigan el DNI porque es fundamental. Y nada más que con ganas de dar vida. Nosotros ahora tenemos un eslogan dentro de lo que es el programa, es que no esperen a que se lo pidan, sino que está bueno que cada uno concurra a donar si se encuentra bien de salud y en condiciones. Por ahí son 5 o 10 minutos del tiempo que pierde uno, pero siempre sabe que alguien lo va a estar esperando y que con ese acto de buena voluntad está ayudando a salvar vidas. Gracias.